Este jueves se ha celebrado el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Policial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los agentes galardonados han contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien los ha puesto como ejemplo de entrega, compromiso y profesionalidad al servicio de la sociedad andaluza. Es un día grande para todos los que aquí estamos y un día para sentirnos también todos orgullosos. Este acto tiene dos grandes razones de ser, si no lo haríamos, que en realidad yo creo que son una, que es el reconocimiento y por otro lado es el agradecimiento. Además, Moreno ha premiado al Gobierno de España para que desbloquee el convenio entre Junta y Estado que reforzaría la plantilla de policías nacionales con 289 plazas más en Andalucía. Le he solicitado al ministro de Interior y le he solicitado al presidente del Gobierno de España, hoy mismo, que hagamos lo posible para que este convenio se haga realidad lo antes posible. Entre las organizaciones que han recibido esta medalla estaban la Unidad Regional Operativa Medioambiental, el Grupo de Actuación y Respuesta en Zona Acuática y el Equipo de Seguridad, Ciberprotección y Vigilancia Digital Operativa.